Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Danilo, entrenador de Huawei. ¿Cómo están? Muy bien, entonces Danilo, cuéntenos qué tiene en la mano porque no lo conocemos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Bien, te cuento que tenemos el día de hoy el nuevo Huawei Y9S, nuestro equipo más reciente y el más, pues debemos decirle el más reciente lanzamiento de Huawei en Colombia. Ajá, esa pantalla está bastante particular, ¿qué tiene de especial? Digamos que acá lo que más vamos a resaltar en nuestra nueva pantalla es el Ultra Full View, es una pantalla de 6.59 pulgadas que como te puedes dar cuenta no vamos a tener ningún tipo de interrupción, muescas o huecos en pantalla que pueden afectar el disfrute del dispositivo, ¿vale? Ok, perfecto, muéstremelo por detrás y cuéntenos de las cámaras porque tenemos tres. Acá si tú te das cuenta ya vamos a tener un diseño muchísimo más limpio, mucho más estilizado, incluso lo tenemos en un nuevo color como el que puedes ver acá, que es el piedra de luna, si te puedes dar cuenta, tiene un efecto muy tornasol que hace que sea muchísimo más diferente a los equipos que hemos tenido en temas de diseño. Como tú lo comentabas tenemos muchas mejoras en temas de fotografía y es que ya tenemos tres lentes en la parte principal, en el apartado fotográfico principal y es que tenemos un lente principal de 48 megapíxeles, un segundo lente que ya viene de 8 megapíxeles para temas de ultra gran angular y un tercer lente de 2 megapíxeles dedicado a efecto bokeh o modo desenfoque. Perfecto. Aquí hay algo que rescatar muy importante y es que ya volvemos a tener nuestra famosa cámara pop-up y es que ya permite tener fotografía de 16 megapíxeles sin ningún tipo de afectación sobre la pantalla, eso es lo que nosotros buscamos. Y además pese a que se ve un poco frágil no lo es, ¿no? Para nada, mira, yo divinamente puedo coger el dispositivo desde la cámara, empezar a balancearlo, incluso dejarlo caer. Uy, uy, uy. Y como te vas a dar cuenta, va a botar una alerta en donde dice que en el teléfono es posible que se haya caído. Ok. Que si nosotros queremos seguirlo utilizando, simplemente desplegamos la cámara nuevamente. Perfecto. Para guardarla, salimos de la aplicación de cámara. Listo. Y vi una serie de modos de cámaras. Claro que sí. Mira, vamos a cambiar aquí a la cámara principal y si te das cuenta vamos a tener nuestro ya acostumbrado modo apertura, que es la posibilidad de manejar diferentes profundidades de campo. Ok. Para tomar fotos más artísticas de una manera más normal. Inclusive después de haberla tomado, ¿no? Exactamente. Yo puedo tomar la fotografía, modificar el nivel de apertura que deseo, deseenfocando o enfocando un poco más y dentro de la fotografía simplemente espero a que el termine de procesar y yo puedo modificar o incluso aplicar efectos de color. Ok, perfecto. Listo. Solamente es que lo guardemos en esta parte de acá, el proceso de la imagen y te va a guardar dos. El original en efecto y un segundo lente que ya, o una segunda foto que es la que, la plantilla pues para poderla modificar. Ok. Tenemos un modo noche gracias a que la apertura focal del dispositivo es 1.8. Entonces ya podemos tomar fotografía nocturna sin tener que tener un equipo que sea pues... De gama muy alta, ¿no? Correcto. Luego el modo retrato, digamos que esta ya es una manera muy automática de manejar el efecto bokeh, que desafortunadamente en este no lo vas a poder modificar, pero puedes aplicar otros efectos de luz o efectos de desenfoque que vas a poder utilizar. Ok. Y vamos a tener también video. En el tema del video sí vamos a tener diferentes resoluciones para que el cliente decida cuál es la más cómoda para él. Perfecto. Desde el HD con velocidad de 30 fotogramas hasta de 60 y obviamente HD. Y pueden escoger el nivel de codificación que deciden para sus proyectos de vida. Fantástico. Y estoy usando mucho la cámara con inteligencia artificial, ¿no? Bien. En temas de cámara, fotografía, inteligencia, artificial, solamente es cuestión de que lo tengas arriba. Como te das cuenta, nuestro foco se va a modificar, pero es en pro de poder procesar mejor la fotografía. Ok. Si yo llego a realizar la toma de una imagen o un texto, simplemente me va a aparecer en la parte de acá texto. O si vas a enfocar un retrato, él te va a reconocer en modo retrato. Ok. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre la configuración RAM y ROM. Bien. La memoria interna de este dispositivo sufrió un cambio en el apartado de la RAM y es que nuestro dispositivo anterior manejaba 4 GB en RAM. Aquí ya lo vas a encontrar con una configuración de 6 de RAM. Ok. El almacenamiento interno se mantiene en 128 y la expansión hasta 512 GB microSD. Ok. ¿Listo? Y en temas de procesamiento vamos a encontrar el Huawei Kirin, el High Silicon Kirin 710F, que nos permite tener mayor configuración, suavizado de imágenes y muchas otras mejoras en temas de disfrute de los videojuegos. Perfecto. Y si yo soy usuario del antecesor del Genove Prime, ¿por qué debería pensar en este? Uno de los diferenciales, y yo sé que de pronto muchos, esto levantará un poquito de ampolla, el diseño. Ok. Es un diseño un poco más premium, un diseño más bonito, más llamativo para el usuario. Para Colombia van a llegar en dos colores, negronics, totalmente limpio, y este color que es como ya les había comentado, piedra de luna. Que además no coge muchas huellas, ¿no? No, para nada. Realmente el acabado de fabricación es en cristal, pero a pesar de que yo puedo pasarle muchas huellas... Fíjense, no quedan las huellas. Bastante pulcro el diseño. Obviamente se va ensuciando, pero no es un... No es tan visible. Exacto. Exacto. Otra de las razones por las cuales cambiar este dispositivo por una anterior Genove Prime es por su configuración en memoria RAM. Tengamos en cuenta que pasamos de 4 a 6 gigas de RAM y eso habla mucho al rendimiento del dispositivo. Ok. ¿Y la tercera opción? La cámara. 48 megapíxeles que les va a permitir tener fotos más bonitas, mayor información, una cantidad de cosas y para que ustedes exploten la creatividad en temas de fotografía. Perfecto. Muchas gracias. A ti.